Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Monseñor Primitivo Sierra Cano, rector de la seccional, cumple 26 años de vida sacerdotal. La UPB, seccional Bucaramanga, celebró con una eucaristía esta fecha especial. Lo primero es una ocasión para dar gracias a Dios por el don del sacerdocio. Como hemos escuchado en el Evangelio, el Señor escoge a los humildes y sencillos para confiarles un ministerio, para pedirles un servicio. Por eso, recordar hoy mi sacerdocio significa dar gracias a Dios, significa también seguir trabajando por crecer espiritualmente y por confiurarme todos los días más con Cristo el Señor. De sus 26 años en el sacerdocio, Monseñor Primitivo Sierra Cano ha entregado los últimos seis años a la seccional y fue reelegido por tres años más. Bueno, las experiencias más gratificantes han sido mi trabajo en el seminario mayor, porque allí es donde se forman a los futuros sacerdotes. Y de igual manera, pues la presencia acá en la universidad yo pienso que también es fundamental, porque de alguna manera estoy colaborando en la formación de los futuros profesionales, que son la esperanza de Colombia y del mundo. Para toda la querida comunidad de la Puntivicia, en este día, un agradecimiento especial por sus oraciones, por el saludo que me han dado, por los detalles que han tenido para conmigo. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Facultad de Ingeniería Mecánica cuenta con el Laboratorio de Automatización Agroindustrial, ubicado en el I-105. En este laboratorio se desarrollan procesos como secado y deshidratación de cacao y guayaba, incubación de huevos y producción de polvo de frutas. En estos momentos, el proyecto principal se realiza con el apoyo del Ministerio de Agricultura. El proyecto que se tiene actualmente con el Ministerio de Agricultura está enfocado hacia el mejoramiento de la extracción de jugo de caña panelera, el cual da beneficios a la industria panelera, la cual no cuenta con un desarrollo tecnológico muy avanzado. Como sabemos, hacia el lado de Barbosa Santander, hacia el lado de San Gil, hay mucha producción panelera. Entonces, el ingeniero René Carreño, que es el director del laboratorio como tal, pasó la propuesta para mejorar el tema de extracción de jugo de caña, por medio de un nuevo proceso que es a través de tornillo extrusor. Normalmente, los trapiches lo que hacen es usar dos rodillos, los cuales requieren un alto consumo de energía. Con este nuevo método, lo que se busca es reducir este consumo de energía eléctrica y así estar contribuyendo a una reducción de costos de producción. El proyecto está en la etapa de construcción, a la espera del tornillo para hacer el montaje y las pruebas respectivas. Más noticias en el informativo UPV El próximo 30 de septiembre dará inicio en la UPV la tercera jornada de misión Renovación de Nuestra Fe en el marco de la celebración del Año de la Fe, según nuestra Iglesia Católica. Es una iniciativa especialmente para renovar nuestra fe, nuestra fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También para renovar la alegría de creer, porque creer también es una alegría para todos nosotros. El presbítero Jorge Enrique Flores extendió la invitación a toda la comunidad bolivariana para que haga parte activa de las diferentes actividades programadas para esta semana de misión. Dentro de la programación para esta misión tenemos el lunes la apertura a las 8 de la mañana en las Metálicas con la Eucaristía y luego también ese mismo día tendremos un foro de evangelización. Luego el martes tendremos el encuentro con los grupos apostólicos, con las personas que colaboran acá en la universidad. El miércoles será un día especialmente para visitar los centros que están fuera del campus, como es Piedecuesta, el Centro de Proyección Social y el Centro de Familia en Bucaramanga. El jueves tendremos una hora santa, la exposición del Santísimo en la Tarde y también confesiones para los que quieran reconciliarse con el Señor. El viernes será la clausura, tendremos la obra de teatro sobre la Madre Laura, que es la primera santa colombiana. Pues esperamos que realmente sea un evento que nos ayude a todos para renovar la fe, para tener la alegría de creer. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.